En nuestra ciudad, tres censadores fueron víctimas de la delincuencia. Dos de ellos fueron asaltados por dos menores de edad en Alto Trujillo. Tres casos, dos menores de edad que le robaron a uno de los que estuvieron censando en Alto Trujillo, pero fueron capturados, dos menores de edad, su celular. Después también dos personas que intentaron robar y la policía los capturó. El otro caso se registró en el distrito de Huanchaco, en donde un censador voluntario fue golpeado antes de ser desvalijado. En Pacas Mayo, un censador que estaba requisitoriado por el Poder Judicial, fue detenido por la policía tras cumplir con su deber cívico. Tal es el caso también que en la zona de Pacas Mayo se intervino a uno de los que estaban censando. Tenía requisitoria por aprobación ilícita, que al término de su trabajo, una vez que entregaron las actas, fue intervenido y puesto a disposición de la autoridad competente. La policía aseguró que se logró el objetivo de garantizar la seguridad durante el censo. Sin embargo, en los próximos días tendría que responder por qué se dispuso el uso de patrulleros para el traslado de personal del INEI y de material de registro de datos, teniendo como antecedente que dichas actividades estaban presupuestadas.